¿Cómo surgieron las ideas para seguir haciendo 16 capítulos o 12 capítulos por temporada? Porque no hay más cojones, o se te ocurren o a ver qué hace la gente. Ten en cuenta que nos lleva una responsabilidad, primero para el público porque le gusta, y segundo para nuestro equipo, porque es un equipo que llevamos juntos mucho tiempo y si no hacemos capítulo de esto tendríamos que hacerlo de otra cosa, solo por una cuestión de responsabilidad histórica. Entonces no nos queda más remedio que espabilarnos e intentar darle a los actores y al equipo el mejor material posible para que a la gente le siga gustando. Es una cuestión moral. Y muchos exteriores ahora, también Ibiza, ¿no? He visto que han estado en Ibiza. Sí, sí, se ha metido en un barco con buena mar, buen tiempo, no se ha movido casi. Me ha gustado muy bien, pero bueno, lo bueno también de esa hora es que no solo consigues buen material para la serie, sino también para el making of. Ah, sí, es muy importante. Entonces, bueno, mira, aunque nos mareemos, estemos ahí metidos. ¡Ahí fuerza 7! Venga, tira para la fuerza 7, porque claro, agarrando al del making, pero... Sí, sí. ¿Hemos agachado estos días? Sí, 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 yo creo que ha quedado... Dentro de la locura yo creo que... Y a algún actor le hemos tirado agua, o sea que... Hay que volver a repetirlo, ¿no? Entonces... No, no jodas, no, pues lo que me ha costado grabarlo. ¿Va a haber sustituto de Judith Becker esta temporada? ¿O lo estáis buscando por lo menos? Nunca se puede sustituir a un actor, es como cuando pretende sustituir a, yo que sé, a cualquiera de los actores que se han ido, a Malena Alterio, a Antonio Sanjuana... No se puede, además creo que es un error. Lo que hacemos es complementarlo. ¿Vamos a buscar otro? Como el año pasado tuvimos bastantes incorporaciones con Luis, con Miren, con Loles... Y realmente llegaron bastante tarde, porque alguna llegó cuando se acababa la temporada prácticamente. Pues lo que hemos hecho ha sido potenciar esos personajes para que de alguna manera cubran el hueco. No sustituyan, sino que cubran el hueco a nivel de tramas y de historias que ha dejado Judith, que efectivamente era un personaje femenino importante. Loles va a estar, me imagino, porque al principio hubo un poco un kirigay... Loles va a estar y... ¿Quién es el que le gusta...? Y además, tengo que decir que, vamos, por lo que me llega a mí, está encantada. Sí, sí, sí. Quiero decir que... Y estamos disfrutando muchísimo con ella. Está, de verdad que está en plato tenerla, es súper divertido, está volcadísima, está... De verdad que no está nada... Antes Loles se puede quejar del frío, del calor, de no sé... Y esta temporada, bueno, la vuelta de ella está genial. Lo que buscáis vosotros siempre es que haya reacciones, ha habido reacciones muy positivas, muy negativas, y yo creo que las críticas esas siempre luego es bueno, porque eso significa que el personaje está funcionando y da para ambos lados. Mira, hay una cosa que yo tengo muy clara, y es que por lo menos no dejar indiferente, ¿no? Es decir, hombre, no tienes que hacer un personaje que caiga tan, 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 tan mal que la gente deje de ver otros 19 personajes por ello, ¿no? Pero a partir de ahí genera controversia, y además hay un proceso. Cuando los personajes nuevos se incorporan a una serie ya tan rodada, yo lo sé por espectador, porque me pasa con las series que me gustan a mí, cuando incorporan a alguien, siempre hay una sensación un poco, no de rechazo, pero sí de este o esta que viene, ¿no? Y tarda a sentarse. Yo el mejor ejemplo lo pongo con Petra, el personaje de Fina, el primer año, ella no conocía el fenómeno de Twitter y nada, y empezó a recibir la vieja esta a los cojones, que se vaya bien a joder. Bueno, se acercó asustada y luego me ha confesado este año que llegó a plantearse decirnos que por favor la sacáramos de la serie, que la estaba jodiendo. Entonces, claro, y este año en cambio es como mola, que guay la señora, no sé qué. O sea, y el personaje no ha cambiado nada. No es que haya dicho voy a hacer ahora una abuelita dulce, ¿no? El personaje es igual de cabrón, pero la gente ya se ha adaptado. Entonces ya también tenemos claro que muchas veces es un problema de adaptación, como cuando te cambiaba de... de conocerla, de verle la almilla y de conocerla. Como cuando te cambiabas de colegio de pequeño, que llegabas y decías, no me gusta, y luego molaba, ¿no? Bueno, a ti tú lo personal hemos hecho una entrevista hace poco a Dani Guzmán y dijo que ha estado en conversaciones con vosotros, a ver si hay un hueco o se puede hacer, tanto de agenda como eso, para incorporarse él. No sé si habéis llegado a hablar de incorporarle en esto. Yo hablé con él antes de ayer y hablamos de la posibilidad de quedar a cenar. Pero vamos, esa nos la tiene Dani, primero la cena, tío, ¿eh? Primero la cena, ¿eh? Y luego ya igual vamos hablando. No habéis llegado a ver si puede tener un personaje o un cameo, no tiene por qué ser un personaje. Hombre, es que ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces, esto es lo que digo yo, que cuando surge la posibilidad porque pega, piensas en la posibilidad y dices, hostia, cuando... Tiene que llegar como el momento, es una cosa que es curioso, no lo puedes forzar, es como que tiene que pasar que pegue. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando... Hace tiempo dijimos una vez, molaría tener una madre y una hija así un poco pesadas, toca pelotas y tal, nada, si imaginábamos más mayores, pero luego de repente surgió la posibilidad con Miren y Loles y dijimos, hostia, pues Mola es más joven de lo que pensábamos porque queríamos un poco de lineadura y de repente, mira, y lo hablamos hace que tres temporadas, cuatro temporadas, es un montón. Es un montón, ¿eh? Y Miguel Reyyan, por ejemplo, que queríamos meterle hace muchísimas temporadas porque es un actor que nos encanta y nunca había la posibilidad y cuando de repente ha estado disponible él y yo creo que es que ha sido para el personaje perfecto, tanto para él como para nosotros. Entonces yo creo que es verdad que todo tiene... Es una cosa rara y un poco mística, pero... Se tienen que alinear los astros un poco. La cosa es que luego al final casi todos de la Kineken Viva al final han llegado a la Kineken Viva por una u otra manera o haciendo un cameo haciendo un personaje fijo, pero al final... Yo es que tengo la sensación... Sí, yo tengo la sensación como de... como de que se está cerrando un círculo en el sentido de que en la Kineken Viva va a pasar muchas cosas muy bonitas, pero dentro de unas circunstancias muy límites, ¿no? A nivel de carga de trabajo, etc. Y yo creo que con el tiempo está pasando un fenómeno bonito que por un lado los actores que están en el origen de la que se avecina y que han hecho que la que se avecina sea un éxito siguen con nosotros, que eso es muy importante porque la base, el 80% del casting original, digamos, sigue con nosotros y eso después de 10 años tiene mérito por parte de los actores, yo creo que por parte nuestra también de gestionarlo, ¿no? Entonces cuando de repente hemos encontrado unas condiciones de producción muy buenas porque la verdad es que Mediaset nos da mucha libertad y mucha tranquilidad y nosotros hemos ido pudiendo crear nuestro ecosistema y producir como creemos que teníamos que producir, pues de repente, de manera natural, es como que se va conformando todo. Y a mí como proceso me está resultando muy interesante porque tengo la sensación de estar cerrando un círculo que empezó hace 13 años y que se dice pronto y ahora pues está pasando.